hola amigos en esta oportunidad vamos a desarrollar una partida de candidatos Vancouver del año de 1971 es la cuarta partida es una defensa siciliana y juega con blancas Bobby Fischer y juega con negras Mark Taimanok empecemos empieza Fischer con e4 responde Taimanok con c5 estableciéndose la defensa siciliana caballo f3 caballo c6 peón d4 peón por peón caballo por peón dama c7 caballo c3 peón e6 peón g3 con la intención de hacer un fianchetto peón a6 alfil g2 caballo f6 las blancas se enrocaron caballo por caballo dama por caballo alfil c5 atacando a la dama alfil f4 atacando a la dama peón d6 cubriéndose el ataque del alfil y la dama blanca se coloca en el casillero d2 peón h6 torre d1 peón e5 alfil e3 invitando al cambio de alfiles alfil g4 atacando a la torre alfil por alfil peón por alfil peón f3 atacando al alfil y cubriendo a la torre el alfil recrocede a e6 peón f4 torre d8 atacando a la dama caballo d5 cubriendo a la dama alfil por caballo peón por alfil peón e4 torre e1 torre por peón la torre está defendida por el caballo torre por peón jaque y las negras responde d8 ahora vamos a estudiar por qué las negras no tomaron con la torre que hubiera pasado si hubiera tomado caballo por torre hubiera venido torre por caballo d6 dama e5 y para proteger el caballo el rey se acercaba a d7 inmediatamente el alfil se colocaba en h3 y atacaba al rey peón f5 cubriendo alfil por peón jaque el caballo está clavado el rey se va al casillero c6 torre por peón jaque y torre por dama saldría perdiendo las negras ese fue el motivo por el cual el caballo no tomó la torre pero vamos a volver a la partida original aquí la partida original aquí jaque entonces las negras no tomaron con caballo porque si no hubieran tenido los resultados que hemos analizado inmediatamente jugó rey d8 las blancas jugaron la dama en e2 torre por torre dama por torre dama d7 invitando al cambio de dama dama por dama rey por dama y las blancas juegan la torre en e5 en las negras b6 alfil f1 peón a5 alfil c4 torre f8 protegiendo el peón rey g2 rey d6 rey f3 caballo d7 torre e3 caballo b8 torre d6 rey d6 peón a4 caballo e7 peón e3 caballo c6 peón h4 peón h5 torre d3 jaque rey c7 torre d5 peón f5 torre d5 peón f5 torre d2 torre f6 torre d6 rey d7 torre e3 peón g6 alfil b5 clavando el caballo torre d6 rey e2 evitando que la torre pueda llegar al casillero d1 y también con la intención de colocar la torre en d3 para el cambio de torres aquí vamos a comentar lo siguiente 1 la posición está propiamente equilibrada las negras no deben cambiar la torre aquí el alfil es más poderoso que el caballo entonces la forma para mantener la igualdad es mantener la torre juegan las blancas y aquí perdón aquí juegan las negras y aquí Taimanok hace una mala jugada juega el rey en d8 desclavándose el caballo pero esa jugada es mala lo que ha debido ser Taimanok es jugar la torre en f6 el rey se hubiera ubicado en d3 rey en d6 torre e8 el rey en c7 esta torre en e8 blanca no se nada absolutamente puede hacer nada aquí lo que las negras tenían que hacer es mantener la torre en esta posición la posición f6 igualmente también el el rey aquí tenían que mantener la línea y no no debería cambiar la torre ahora seguimos con la partida volvamos ahí Taimanok hizo la jugada de rey d8 inmediatamente Boy y Fischer una jugada espectacular torre d3 y con esta jugada obliga al cambio de torres rey c7 y torre por torre rey por torre aquí salió ganando las blancas porque aquí en esta partida es una lucha entre el caballo y el alfil quien es más poderoso las blancas juegan d3 el caballo se se coloca en e7 alfil e8 atacando al peón g6 y está defendido por el caballo rey d5 alfil f7 jaque rey d6 rey c4 rey c6 alfil e8 jaque rey d5 caballo c8 alfil c6 jaque rey c7 alfil d5 caballo e7 alfil f7 todos son jugadas eminentemente tácticas y es una lucha entre el alfil y el caballo quien es mejor en esta posición rey b7 alfil b3 rey a7 alfil d1 rey b7 alfil f3 rey c7 rey a6 caballo g8 alfil d5 atacando al caballo caballo e7 alfil c4 caballo c6 alfil f7 atacando al peón g6 caballo e7 alfil e8 y y y las negras juegan el rey en d8 atacando al alfil y aquí Bobby Fischer hace una jugada maravillosa propia de un genio alfil por peón alfil por peón caballo por alfil rey por peón rey d7 rey por peón caballo e7 peón b4 peón por peón peón por peón caballo c8 peón a5 caballo d6 peón b5 caballo e4 jaque rey b6 rey c8 rey c6 rey b8 peón b6 y en estos momentos taimanón le da la mano a Bobby Fischer y abandona abandona por su situación caótica aquí las negras pierden amigos vamos a analizar qué más sigue para que se vea más claro aquí jugaría el rey en a8 peón a6 caballo c3 peón a7 caballo e4 peón b7 jaque rey por peón rey c7 rey a6 y peón 8 dama han visto que el caballo no ha podido hacer nada no ha podido evitar la coronación del peón era imposible que lo puede evitar y aquí las blancas ganan sí o sí bueno amigos les agradezco mucho que me han acompañado en el desarrollo de esta partida suscríbanse y será esta otra oportunidad gracias